Segundo dan femenino Zoe García y Catherine Pirello Zoe García Bueno, Zoe, te deseamos mucha suerte en este torneo Te divertiste y disfrutalo mucho Suerte Hola Zoe, voy a una final más acompañándote Espero que sea con mucho éxito y que disfrutes del camino ¡Vamos por más! Catherine Pirello, Argentina ¡Suerte, Cati! ¡Suerte, Cati! ¡Vamos! Bueno, Cati, quería desearte mucha suerte para esta final Y decirte que estamos muy orgullosos que nos representes Siempre también a la integración provincial y a toda la ciudad de Necoche Hola Catherine, en nombre del municipio de Necochea Te queremos desear lo mejor para esta competencia de taekwondo a nivel mundial Así que ojalá que te vaya muy, pero muy bien Soy Catherine Segundo dan femenino Bien, bueno, en este caso vemos la forma de esta categoría La dos eligen Codán Tuvimos el saludo del intendente de Necochea, Arturo Rojas Ahí está su representante En una de las categorías donde hemos visto que la preferencia había sido esta forma Codán Las dos finalistas lo han hecho muy bien Sí, una forma que pueden lucir, ¿no? El despliegue técnico que tiene el taekwondo y TF El control, miramos ahí, las dos girando Concentración, el equilibrio que despliega cada una La verdad, muy parejo, Claudio, mirá Sí, sí Prácticamente al mismo tiempo Ahora solo Dos movimientos más adelante Volven a emparejar en el ritmo Trabajo acá para los umpires Seguramente Como lo han tenido a lo largo de toda esta final La verdad que un grupo de trabajo increíble Veremos quién Es la ganadora, quién se lleva el diamante Acá da lenta con giro Eso de Movimiento más adelante ¡Codán! ¡Codán! Veremos quién es la ganadora ¡Jueces Zun! La competidora azul Catherine Pirello La ganadora del diamante Zoe García II Charlotte Short del Reino Unido Y Chiara Jiménez Completan el podio La campeona es Catherine Pirello ¡Adiós! Altyaz 항 Eğer Codán Therefore El 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 Av